Ustedes, hoy día nos reunimos aquí para dar un salto en lo que es las relaciones de amistad y de cooperación entre Estados Unidos, Norteamérica y el Perú. Países amigos, países que están consolidando una relación, profundizando una relación de amistad, de cooperación en el marco de lo que hoy llamamos nuevos horizontes y creo que este tipo de horizontes son los que necesitamos nosotros para atender a nuestros verdaderos enemigos, que son la pobreza, que son la ignorancia, la falta de educación, las enfermedades que atacan a nuestros hijos, a nuestras hijas y muchas veces nos los arrebatan del seno de la familia. Ojalá que este tipo de proyectos pudiéramos replicarlos en diferentes zonas del país, porque en todo sitio hay necesidades. Aquí en Chincha, en realidad tengo mucho cariño porque en algún momento de mi vida he vivido aquí. Chincha es una tierra, en Zunampe, sí, en Zunampe ha estado... Chincha es una tierra de deportistas, me parece que por ahí está Viviana... Sonia, perdón, Sonia, Sonia Yaocán. Saludos a tu hermana también. Un fuerte aplauso pues a Sonia. De nuestras medalleras y tantos otros deportistas que nos han dado el orgullo, el sentimiento, reforzar nuestro sentimiento de orgullo, de autoestima, de que en el deporte también el Perú es un país que aporta en el medallero y que aporta a nuevas marcas, a nuevos retos. Por eso, hace como tres meses que vine, estaban pidiendo su estadio y hablamos con Alonso. Alonso, está el compromiso del estadio, ¿no? Está el compromiso del estadio. También, 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 ya lo leí. Pero poco a poco, poco a poco. Lo otro ahora es el tema de que estamos inaugurando este centro que permite tener un centro médico, una biblioteca para que nuestros hijos puedan prepararse y también un auditorio y, además, un centro recreativo para nuestros niños. Eso es importante. Lo otro que estamos trabajando son los programas sociales. Claro, hay programas sociales, como todos los programas, donde a veces, y normalmente hay filtraciones que tenemos que combatir. Porque, como dicen, ¿no?, en todo puchero gordo, los choclos se hacen, ¿no?, se hacen gordos así. Entonces, lo que tenemos que combatir es eso con ayuda de sus alcaldes y presidentes regionales. Porque por ahí he escuchado que en un lugar que no es Chincha, no es Ica, hay un zamarro que ha metido a su familia dentro de un programa social. Eso le quita, crea, enturbia el programa social. Los programas sociales son para la gente que lo necesita, para la gente que vive en la pobreza extrema y también para la gente pobre. Pero para el que tiene algo de recursos, lo que estamos haciendo es construir infraestructura que permita dinamizar la economía. Por ejemplo, el aeropuerto de Pisco. Eso va a beneficiar a toda la zona. Es una inversión de más de 100 millones de soles que va a demandar servicios. Y servicios quiere decir que va a demandar que ustedes pongan un negocio o que vayan a trabajar directamente allí o que nuestros hijos trabajen allí. Esto va a fortalecer el turismo y la agroexportación porque los productos de la región ya no tendrán que viajar hasta Lima para ser exportables, sino desde acá, desde Pisco, podrán exportar los productos que están llegando a diferentes partes del mundo. Asimismo, estamos viabilizando, construyendo la prolongación de la autopista que permita abaratar los costos de producción y de transporte. Estamos asfaltando y poniendo veredas gracias a nuestro ejército peruano, que un fuerte aplauso para nuestros militares, y también a través del concurso de la empresa privada. Estas cosas que estamos haciendo de infraestructura ponen en valor su casa, su terreno, su chacra, ponen en valor su distrito, su región. Es decir, va a ser más cotizado y por lo tanto van a haber mejores sueldos. Asimismo, estamos trabajando lo que es la masificación del gas para que tengan en su casa gas barato. Fíjense, fíjense, cómo es, ¿no? Hablábamos con la empresa Contugas y ya nos decían que tenemos que estar trayendo técnicos de Colombia para las conexiones de gas, porque no tenemos aquí... Fíjense, necesitamos conectar aquí, en ICA, son 50.000 conexiones, ¿no? 50.000 conexiones, pero no tenemos todos los técnicos que permitan hacerlo. Por eso es importante la educación y la capacitación. Y ahí te comprometo, Alonso, para trabajar en programas de capacitación para nuestros jóvenes que podamos trabajar juntos, los dos juntos, gobierno central, gobierno regional, y solucionamos este problema. Y podremos llevar más técnicos a diferentes partes del país donde tenemos nosotros que seguir conectando el gas a las casas, a los domicilios para tener gas barato para nosotros. Todo esto va colocando en valor a toda la región de ICA. Sabemos, y en el camino, en estos 20 minutos más o menos recorriendo ha sido una reunión ejecutiva-ejecutiva donde hemos podido no solamente conocernos más, sino también ver problemas de infraestructura y problemas de agua, de irrigación, que requiere ICA. Y creo, estoy convencido de que Alonso tiene una visión, a pesar de su juventud, tiene una visión bastante clara, bastante completa de la necesidad de agua para la región de ICA, para la región de Chincha, para la región de Pisco. Además de esto, tenemos que ver el problema educativo. En el problema educativo hay tanto que hacer. Tenemos que, este año, resolver el problema de los maestros, su carrera profesional y sus salarios, que sean buenos. Pero no solamente es el tema de los maestros, porque la educación es más grande que el problema de los maestros. La educación es el problema de nuestros hijos y nuestras hijas que tengan educación de calidad. Estoy seguro, como he leído en los retreros y en la pancarta, de hacer reconstrucciones de colegios. Sí, también tu pancarta, también ya la leí. Pero eso no me resuelve el problema de la educación. El problema de la educación tenemos que resolverla todos juntos. Porque si en la casa los padres se pelean, el papá le pega a la mamá, estamos dando una mala educación. Si permitimos que a la mujer la maltraten en el mismo hogar, estamos dando una pésima educación, por más infraestructura educativa que tengan. De nada le sirve si los padres de familia no trabajamos en conjunto, en pared, para darle tranquilidad emotiva a nuestros hijos, darles valores a nuestros hijos. Y eso también es parte de la educación. Además de eso, hemos creado el programa Beca 18, para que los chicos que no tienen hoy día plata, o sus padres no tienen plata, pero los chicos son capaces, puedan acceder a la educación superior, universitaria, tecnológicos, para que puedan tener trabajo. Y trabajo digno, no solamente el salario mínimo, sino mejores salarios en base a la preparación que tiene uno. Y además de esto, hemos creado el programa de becas al extranjero, que para el próximo año tenemos 2.500 becas en principio, este año se concursan, para los chicos que quieran hacer posgrado y doctorado. La condición es que no tengan recursos, que sean pobres porque van focalizados a ellos, y que también al término de sus estudios, vengan a trabajar a su tierra por tres años. Eso es lo que les pedimos a todos. Todo esto se puede hacer, siempre y cuando trabajemos juntos. El compromiso de la gran transformación, no es solamente de Ollanta Humala, Ollanta Humala no puede cambiar todo, pero si trabajamos juntos podemos hacerlo. El compromiso es que ustedes también ayuden a su gobierno. Primero, a luchar y erradicar la corrupción donde la vean. Denuncien los actos de corrupción. Por eso, aquellas obras, aquellas obras en las cuales no se vea transparencia, o se demoren mucho, simplemente las vamos a tener que paralizar hasta que se aclaren estos problemas. El tema de la corrupción tiene que ser un tema claro, y si quieren a alguien, denúncienlo, pero no le hagan juicio popular. En segundo lugar, en segundo lugar, además del tema de la corrupción, tiene mamita el Poder Judicial. Además, en segundo lugar, lo que necesito de ustedes es que nos pongamos de acuerdo en cómo tenemos que plantear el desarrollo de ICA como región. ICA hoy día es agroexportadora, ICA tiene pesca, ICA tiene industrias. Por lo tanto, necesitamos nosotros, hoy día, necesitamos establecer un ordenamiento del territorio, porque si seguimos explotando los pozos tubulares, vamos a hacer un daño en el largo plazo a nuestra agricultura y a nuestra tierra. Necesitamos, por eso, ordenar nuestro territorio, decidir qué industrias necesitamos, cómo vamos a trabajar la agricultura, qué proyectos agrícolas tenemos que trabajar. Todo esto va a ayudar al desarrollo de ICA. Lo importante, además, es que ICA tiene que estar unido, porque hoy día ICA es una de las regiones más pollantes del país, y ICA tiene la oportunidad de convertirse en una de las principales del país. Que este tipo de obras que hoy día se están desarrollando, podamos replicarlas en diferentes partes del país para hacer de ICA y de este modelo de desarrollo un ejemplo para todo el país. Por lo tanto, me siento muy contento de venir a inaugurar esta obra que ya tenía 15 días terminada y de una vez que la pongamos en funcionamiento. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Chincha! ¡Que viva Perú! ¡Sí, viva! ¡Eso no lo veo yo! han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala quien ha destacado las relaciones de amistad y cooperación entre Estados Unidos y nuestro país ha señalado que esto es gracias al esfuerzo y el empeño también que ha puesto el gobierno americano para apoyar a regiones necesitadas como Isca y Huancabelica zonas afectadas por el terremoto de agosto del 2007 ha señalado y abrigado también la esperanza de que estos proyectos sean replicados en otras zonas del país señaló en su momento que guarda un especial cariño por Chincha pues aquí ha vivido hace algún tiempo ha destacado también la presencia de diversos programas sociales en esta región lo importante que sería también desarrollar diversos proyectos de ordenamiento territorial para repotenciar las industrias que caracterizan a Ica como los proyectos agrícolas y pesqueros sobre la construcción de estas nuevas obras ha señalado el interés y la necesidad también de viabilizar y construir nuevas carreteras nuevas autopistas que permitan el traslado de los productos que Ica produce el jefe de estado se ha referido también a que se está trabajando para Ica en la masificación del gas para que la población cuente con gas más barato y ha indicado que en promedio esta región requiere de 50.000 conexiones el presidente de la república entonces ha descendido ya del estrado principal y se dispone a inaugurar este nuevo centro de multiusos una ceremonia que también es encabezada por la embajadora de Estados Unidos Rose Likins y diversas autoridades del ejecutivo lo mencionáramos hace algún momento se encuentra presente la ministra de la mujer Ana Jara esta también la ministra de salud Midori Dejavich el ministro de vivienda René Cornejo y también el ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes la parte inicial de esta ceremonia de inauguración del centro comunitario multiusos es el tradicional corte de cinta el jefe de estado encabeza esta ceremonia para lo cual se dirige a la puerta principal del centro comunitario del nuevo tambo de Mora en la provincia de Chincha se va a proceder de esta manera a la actividad protocolar acompañado por las autoridades del ejecutivo especialmente por la ministra de la mujer que ya lo ha destacado es Iqueña y de la embajadora de los Estados Unidos Rose Likins se procede entonces al corte de cinta ceremonia protocolar para dar por inaugurado este centro comunitario multiusos 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 multiusos